Hola amigos de Automento, la saludo Sergio Pem, gerente de Vosbender de Forlander. Estamos muy felices por la acogida que ha tenido la marca en estos 15 años en Perú. En agradecimiento en esa confianza, hoy lanzamos nuestra campaña de Vosbender para todos nuestros clientes forlandes. Los invitamos a visitarnos en todos nuestros talleres para poder brindarles el mejor servicio con grandes regalos para ustedes. Estén atentos amigos de Automento porque Forlander viene con más novedades y nuevas campañas para ustedes. Hola amigos de Automundo, los saluda Anthony Solari del área de postventa de IncaPower. En esta ocasión, en conjunto con nuestros amigos de Forland, estamos presentando una campaña de postventa para todos nuestros clientes que nos visiten en nuestros talleres en Lima, donde contamos con cuatro talleres en nuestra sede de ATE, Los Olivos, Villa El Salvador y Surquillo. Además, en las tiendas de Arequipa, Chiclayo y Trujillo. Debemos resaltar que en todos nuestros talleres contamos con personal altamente calificado y equipos de última generación, con lo cual garantizamos un buen servicio postventa. Para acceder al programa de postventa, visita nuestros talleres y encontrarás este banner y escanea el código QR para que recibas un formulario, el cual tendrás que responder y luego enviárselo a tu asesor de servicio Forland. Con este sencillo paso, automáticamente ya podrás pasar una revisión técnica gratuita y adicionalmente la marca Forland te regalará un kit de filtros originales para el buen mantenimiento de tu vehículo. Amigos de la gran familia Forland, esta campaña estará vigente todo noviembre y diciembre o hasta acabar stock de los kits de filtros. Aprovecha esta super campaña de postventa. Te esperamos en todos nuestros talleres de Lima y recuerda que también puedes visitar las tiendas de Arequipa, Chiclayo y Trujillo. ¡Los esperamos! Y recuerden, amigos de Automundo, Forland, ¡siempre contigo!